Hola, muy buenas a todos. ¿Qué tal estáis? Soy Dani. Bienvenido o bienvenida a Yo que se media. Te voy a intentar contar de manera muy resumida mi experiencia con el ayuno intermitente. Recientemente he estado una semana comiendo una vez al día. Yo he elegido hacer esta comida a las 7-8 de la noche aproximadamente, porque considero que es bueno dejar un buen espacio, si son 4 horas mejor, antes de irse a la cama y así vamos a notar que realmente descansamos mucho más profundamente y bueno, podemos incluso dormir boca arriba que parece que a veces cuesta cuando has comido demasiado. La verdad que me ha sido muy ameno este reto. Yo ya tengo experiencia en ayunos, he hecho ayuno de un día, de dos, de tres, de cuatro, incluso he llegado a hacer un ayuno de pura agua de una semana. Así que, pues comer una vez al día, la verdad, es que no me ha supuesto prácticamente ninguna dificultad. Además que sabes que sí o sí ese día vas a comer y eso a nivel psicológico ayuda un montón, ¿no? Además yo ya tengo la costumbre de que al levantarme, lo único que hago para desayunar es un café solo, sin azúcar. Entonces ya tengo más o menos el hábito de no comer nada más levantarme. Pues el primer día, bien, porque simplemente dejas de comer y ves que eres capaz y estás motivado de empezar el reto, ¿no? Y tampoco te supone mucho el... Es que, como digo, vas a comer a la noche, así que tampoco pasa nada por si dejas de comer o no desayunas o no meriendas. Además, comes mucho más a gusto cuando comes una sola vez que si comes varias veces al día. Cuando comes solo una vez al día sí que te sientes a la mesa agradecido y contento de esa comida. Yo, personalmente, he comido bastante, tengo que decirlo. Se come más o menos todo lo que comes durante el día, pero se aglutina en un espacio de tiempo mucho más corto. Yo lo que he hecho es, para abrir el estómago, pues me he hecho un zumo de pomelo mientras me hacía la comida, ¿no? Y luego con eso, pues ya abres un poquito el estómago y luego ya he hecho, pues, mi primer plato y mi segundo plato. Normalmente una ensalada, tomate, lechuga, algún fruto seco, tal vez. Y luego de segundo, pues he hecho, pues, o coliflor, algún tipo... o alguna carne o algún pescado. O legumbres, igual, cada uno esto lo que coma, ¿no? Intentar comer un poco variado, pero eso sí, el tema de la combinación de alimentos nos vamos a saltar seguramente un montón de reglas y vamos a hacer ahí una hormigonera y lo vamos a echar todo. Porque como solo tienes una ingesta al día, pues vas a aprovecharla para meter todo lo que deberías haber comido, ¿no? Supuestamente durante ese día. Pues yo calculo que habré comido aproximadamente un 70-80% de la comida que me puedo comer en un solo día repartido en las diferentes comidas. Yo, personalmente, utilizo el ayuno cuando siento que no tengo un control sobre lo que como, cuando noto que me siento igual ansioso, tengo mucha impulsividad por la comida y ya no me siento dueño de lo que estoy poniendo dentro de mi cuerpo. Entonces caigo en cuenta de que necesito un parón, necesito un ayuno. Entonces es cuando me obligo de alguna manera de tener ese proceso inconsciente que se ha apoderado de mí y hace que no deje de reaccionar a los impulsos que me están diciendo que agarre dulces, sobre todo, pues entonces digo, espera, hay que parar ya. No puede ser porque estoy dándome cuenta de que por mucho que reaccione a los impulsos y meta azúcares en mi cuerpo, pues me doy cuenta de que eso no me hace feliz. Y encima me provoca malestar a nivel físico y después culpabilidad. Y no me estoy haciendo caso. Entonces de ahí nace también la culpabilidad, ¿no? Solo eso, solo el hecho de decir yo voy a decidir qué es lo que pongo en mi cuerpo, creo que es un beneficio del ayuno en sí. Es importante eso porque hace que tomes conciencia, dejes de reaccionar a tus propias necesidades ficticias. Tal y como explica Lidia Blanquez en uno de sus libros, el ser humano puede estar sin comer aproximadamente unos 40 días alimentándose de las reservas de glucógeno y de las grasas que tiene almacenadas en el cuerpo. Entonces durante este periodo, pues puede cualquier ser humano en principio más o menos aguantar esa cantidad de tiempo con relativa facilidad. Facilidad quiero decir que no va a morir en el intento, ¿no? Si no sabéis quién es Lidia Blanquez y estáis interesados en el tema del ayuno, tenéis que ir obligatoriamente a ver la entrevista que le hice y os voy a dejar el link para que podáis acceder a ella. Hay muchos estudios científicos que alaban las virtudes de hacer ayunos. La verdad es que yo considero que independientemente de los datos objetivos, si estás interesado en el ayuno, que lo practiques, que dejes de ver este vídeo, que dejes de ver información sobre ayuno y que lo practiques. Porque al final el ayuno es muy personal, es muy individual. Cada uno vive su propio ritmo de vida, tiene trabajo, no tiene, su trabajo implica más esfuerzo físico, hace entrenamiento, no hace, tiene un tipo de metabolismo, come ciertas cosas, tiene unos hábitos u otros, tiene una psicología diferente. Hay tantas variables dentro de la vida de las personas en cuanto a la alimentación que es muy difícil determinar cómo nos va a sentar y si va a ser bueno para nosotros o no. Como yo soy una cobaya, digamos, de Dios, yo experimento todo lo que me voy encontrando y voy así sacando mis propias conclusiones o eso es lo que intento. El organismo requiere de comida y tú le privas. Entonces, principalmente, el cerebro te va a demandar glucosa. Eso va a ser lo único que creo que vas a tener que afrontar si quieres hacer el ayuno de comer una sola vez al día. El cerebro está acostumbrado a recibir glucosa desde bien por la mañana en el que seguramente, como la mayoría de las personas, estarás acostumbrado a hacerte unas galletitas o una magdalena o una tostadita o algún tipo de hidrato, ¿no? Entonces, ese es el momento del día en el que dices no, hoy no y el cerebro te va a decir, joder, yo quiero, ¿sabes? Entonces, pues sí que vas a igual experimentar cierta irritabilidad, cambios de humor, incluso alguna debilidad, ¿eh? Porque, bueno, estás acostumbrado a recibir la glucosa como fuente de energía. Ahora bien, se va a adaptar. Entonces, lo que va a hacer el cuerpo es, en vez de obtener la energía de la comida que tú le proporcionas, lo que va a hacer es buscar dentro del cuerpo qué es lo que tengo. Dice, a ver, el hígado, pues, manda al torrente sanguíneo pues la glucosa que tenía almacenada y así el cuerpo empieza a nutrirse. Y este proceso, pues, se puede prolongar durante 24, 30 horas, 20 horas, depende. Entonces, cuando el cuerpo se ha acabado ese glucógeno, pues ya también va a empezar a tirar de las grasas, ¿no? Tal vez estás preocupado por el rendimiento deportivo. Quizá crees que tal vez vas a quedarte sin fuerzas por no comer durante el día o quizá crees que vas a tener debilidad, mareos... En cuanto al rendimiento físico, yo durante esta semana que he estado haciendo ayuno intermitente no he notado para nada una bajada del rendimiento a nivel físico. Es más, he estado yendo a correr especialmente casi todos los días o he hecho algún tipo de ejercicio todos los días y me he sentido incluso con más energía y he sido más eficiente incluso en el trabajo. He hecho más cosas con menos tiempo. He estado más enfocado puesto que el tiempo que inviertes en pensar incluso que vas a comer o en cocinar o en comer, pues, lo puedes invertir en otras cosas. Además, la energía también que inviertes en la digestión, pues, no se gasta. Entonces, sí que tienes esos recursos de energía disponibles para utilizar para otras cosas. El tomar la decisión de alimentarte de tus propias reservas y rendir al máximo con ellas y tener la mente fuerte es lo que te va a ayudar más a llevar el entrenamiento que no el tipo de alimentación que estés haciendo. En principio, un entrenamiento de intensidad alta es decir, cuando hacemos ejercicios de fuerza máxima o de entrenamientos HIIT, entrenamientos de calistenia o de crossfit allí sí que va a haber una alta demanda de glucosa entonces quizás es buena idea ir ya con un aporte nutricional para afrontar esos entrenamientos. Pero si es un entrenamiento de resistencia en el que, por ejemplo, vas a correr y te tiras una hora corriendo pues es perfectamente compatible un ayuno intermitente. Estás un poco más despierto en el sentido de que a nivel biológico estás preparado para sobrevivir. Se está activando un mecanismo de supervivencia. Ya vemos en el mundo animal que cuando estos dejan de comer se les suelen activar más los sentidos que les van a permitir hacerse con el alimento y tiene sentido, ¿no? Porque una vez están saciados su sistema parasimpático se activa, se relajan empiezan a segregar endorfinas entonces toda la atención al exterior pues se reduce porque no hace falta tanto para conseguir el alimento. Entonces tiene sentido que en el momento en el que nos falta el alimento sea el momento en el que estamos más preparados para la acción más preparados para atacar para defendernos o para huir en este sentido. Cualquier persona puede llevar a cabo este ayuno sin ningún tipo de problema. Esto ha sido todo. Como digo, tienes que ver la entrevista que le hice a Lidia Blanquez y si quieres también escuchar mi testimonio sobre lo que a mí me supuso hacer un ayuno de agua de una semana también puedes ir a ver ese vídeo. Y espero que te adentres en el mundo del ayuno experimentes por ti mismo y si quieres coméntame aquí en los comentarios cómo te ha ido a ti y si lo recomendarías para otras personas o no. Muchas gracias y nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta luego.